Muchas gracias, Mauricio, una vez más por la invitación y la oportunidad de estar hablando a ustedes de Colombia, un país que siempre me trató muy bien, me recibió muy bien y tuve mucho trabajo cuando estaba ahí con DSM visitando las granjas. Esta es mi segunda charla en Amebea y me siento muy grato por la invitación. Entonces, un poco de la presentación, hoy voy a tratar sobre el uso de insectos, que es una tecnología nueva, voy a hablar cómo se aplica la agricultura, cómo se puede utilizar, cuáles son los beneficios que puede traer a los productores y toda la industria. Yo empecé aquí en la empresa, yo me hago cargo, soy director de nutrición animal de una empresa joven, una empresa que fue fundada por gente, los dueños son de UK, son de Inglaterra y vinieron a poner la empresa aquí en Malasia. Entonces, yo estoy apenas un año y medio aquí en la compañía y me hago cargo de lo que es la parte de formulación de alimentos para las larvas. La agenda de hoy vamos a dividir en dos partes, básicamente voy a hablar al principio, una pequeña introducción y algunas cosas más como curiosidad de cómo es una industria de insectos, que mucha gente pregunta, al ser una industria nueva, mucha gente tiene dudas, entonces algunas curiosidades sobre cómo se produce, cómo se alimentan las larvas. Y la segunda parte voy a enfocar más con los datos científicos, los papers que se han publicado, los datos que están saliendo actualmente en la literatura. Bueno, empezando con lo que es la black soldier fly, para los que no conocen la mosca soldado negra, es una mosca que se ha originado de América Latina, de los Andes, de la Amazonía, entonces es una mosca de los trópicos que tiene una característica especial, porque casi no transmite, habitualmente no transmite enfermedades, porque cuando es adulta no pica y no consume alimento, entonces se ha tratado de producir en una escala industrial. Tiene un potencial muy grande porque puede servir de fonte proteica y producirse en todas las partes del mundo, desde que respetadas las condiciones ambientales. Nuestra empresa se ha establecido aquí en el sudeste asiático, porque tiene las condiciones ambientales perfectas, 30 grados todo el año, 70% de unidad relativa, y seguramente ustedes en Colombia, también en la región de los trópicos, ahí tienen las mismas condiciones que se podrían replicar también en nuestro ambiente. También por ser bajo costo productivo, proximidad de los clientes, porque estos productos se aplican muy bien, sobre todo al reemplazo de la harina de pescados, entonces la acuacultura aquí en el sudeste asiático es muy importante, más de la mitad del alimento para peces es producido y se produce aquí en el sudeste asiático, entonces esto también da un diferencial estratégico muy importante. Y por último, hay un gap de proteína muy importante en la región, así como en Colombia, que ustedes tienen que importar pasta de soya y maíz de otros países, aquí también en el sudeste asiático no se produce pasta de soya suficiente, entonces hay un gap de proteína muy importante que favorece el desarrollo del negocio. Y por último, los insectos son fundamentalmente muy sostenibles porque se genera a partir de residuos que se iban a tirar, entonces se puede reutilizar y reciclar para hacer los alimentos de estos animales. Bueno, como es, les traigo aquí un diseño esquemático de cómo es básicamente una industria de insectos, ¿no? Esta plataforma es la plataforma de Hermedia.tech, hay muchos videos sobre cómo se produce Black Soldier Fly, pero básicamente es muy sencilla la operación, hay una operación que podríamos comparar con la operación de las reproductoras de pollos, donde tenemos el ciclo completo de la mosca que se cumple con aproximadamente 21 días, desde que se pone el huevo, hay la producción de las larvas, lo que es la metamorfosis, entonces el ciclo completo se completa por esta parte. Entonces, una parte de las larvas, la mayor parte de las larvas se puede llevar hasta el engorde, donde se puede utilizar una mezcla de residuos de alimentos, vegetales, residuos agroindustriales que están permitidos al uso, que son de grado alimenticio, se preprocesa y se pone en bandejas y después de 7 días se hace lo que es la cosecha, la sanitización y se puede secar pues por diferentes métodos y de ahí sale lo que es la harina proteica, el aceite de black soldier fly y la larva fresca que se puede también comercializar y lo que se llama el fras, que es el compuesto que es la, digamos, la excreta de estas larvas que es un excelente fertilizante seco. Entonces, esto básicamente es un esquema de cómo es una industria de insectos de black soldier fly. Hay muchas cosas que desarrollarse y muchas cosas para optimizar en cada una de estas secciones, hay técnicas y hay un cuerpo técnico de I más D que se está investigando para optimizar lo que es el proceso. Bueno, esta es nuestra industria, solamente para tener una idea, es una industria nueva, estamos en un parque industrial biotech aquí en Malasia, esta es la, donde producimos los alimentos, todos los insectarios y esta es la zona productiva, donde es básicamente un galpón climatizado para estas larvas, entonces todo está muy bien controlado para que no se escape, y entonces somos, digamos, autosostenibles, producimos nuestros propios animales, aquí en una hectárea estamos todo el ciclo completo y toda la producción. ¿Qué es mi rol aquí, digamos así, y cuáles son los retos de la función que estoy haciendo aquí en la empresa? Entonces, yo me hago cargo también de la parte de la nutrición de los insectos, y lo primero cuando llegué aquí en marzo del año pasado fue que no hay informaciones, ¿no? Todavía no, es una industria nueva, no hay informaciones, no está muy bien desarrollado lo que es los requerimientos nutricionales. Entonces, claro, yo intenté traer muchos de los conocimientos de agricultura para ver que se aplicaba, muchos de ellos no funcionan, muchos de ellos están ya muy bien aceptos por las larvas, pero todavía hay que desarrollar mucho lo que es la información técnica, por ejemplo, los requerimientos de aminoácidos, si las enzimas funcionan, si los probióticos funcionan, si los prebióticos funcionan, los aditivos, todo hay que desarrollarse. La larva se alimenta, damos el alimento, es un alimento líquido y fermentado, entonces esto complica mucho o también añade complejidad al sistema o también otras oportunidades, pero el alimento se da una vez y es fermentado y líquido. Entonces, después de 7 días se hace la cosecha y hay que cuidar muchos factores para que el alimento esté perfecto para el desarrollo de las larvas. Las alternativas de materias primas, como pueden imaginar, estas larvas son seres muy primitivos, digamos así, muy resistentes, pueden consumir casi todo lo que es orgánico, entonces hay una infinidad de productos que se pueden probar, nosotros aquí hemos probado ya más de 120 distintas materias primas que otros animales no pueden consumir, pero claro, al también ser materias alternativas, nosotros también tenemos que desarrollar lo que es conocerle qué hay en este alimento y cómo lo podemos combinar para tener un alimento completo a las larvas. Entonces, por eso utilizamos mucho lo que es el NIR para hacer la caracterización de cada ingrediente y también poder formular de una manera más precisa con least cost feed formulation, donde estamos mirando ahí los costos, cómo combinamos distintos ingredientes para tener una dieta más, digamos, estable y menos, digamos, variedad, variabilidad en los resultados. Y por último, pongo aquí como curiosidad cómo es la digestión de este ser muy primitivo y muy diferente, ¿no? Entonces, las larvas tienen ahí, vamos, unos dos gramos, máximo dos gramos, 200 miligramos, perdona, por larva. Entonces, es como un tubo y esta larva recicla, o sea, consume varias veces su propia excreta. Entonces, es como aquí se dice un bio-waste reactor, un reactor biológico que está consumiendo y tiene un metabolismo muy acelerado. Imagínense, en siete días crece siete mil veces su propio peso. Entonces, es muy, muy, muy acelerado y se producen algunos gases como amonia, CO2, porque la evaporación, un alimento con 70% de agua, al final se queda muy seco como con 20% el substrato. Entonces, es un proceso muy intenso y muy rápido. Y si miramos el trato digestivo, también es un contubo también, lo que es la boca es muy subdesarrollada, entonces tiene que ser un alimento con una partícula muy fina. Miren el pH en el midgut, aquí está como pH 2, entonces es muy ácido y puede estar digeriendo. Muchas veces el propio alimento hasta que pueda ganar peso. Entonces, algunas curiosidades de lo que es la nutrición de estos insectos. La buena noticia es que tenemos algunas referencias que están saliendo. Ustedes tienen ahí a Carol Barragán Fonseca, es una investigadora que ha hecho su tesis doctoral, es colombiana, ha hecho su tesis doctoral en Holanda, en la Universidad de Wageningen, y sus publicaciones son para nosotros una referencia científica porque son trabajos muy bien hechos y que nos ayudan a entender cómo es, por ejemplo, en este caso, cuál es el nivel de carbohidrato que debemos añadir en la dieta, cuál es el nivel proteico, cómo se pueden combinar esos dos nutrientes, por ejemplo, para producir más proteína. Entonces, la buena noticia es que ustedes ahí tienen una investigadora muy preparada para también que se están publicando muchos trabajos interesantes en la parte de nutrición. Bueno, ahora nos saltamos a lo que es los insectos para avicultura. Y me gustaría hacer un hincapié aquí y hacer como un remember que los insectos en la naturaleza son insectívoros, ¿no? Si uno mira una gallina que está en la naturaleza, está constantemente buscando a estas larvitas, a distintos gusanos. Entonces, es súper importante saber que la ave biológicamente está apta para digerir proteína de insecto, ¿no? Entonces, por eso decimos que los resultados que estamos buscando y que estamos mirando actualmente es muy debido también a que la ave tiene en el imprint genético está preparada para producir, para poder digerir estos gusanitos. Entonces, si nos vamos, sobre todo lo que es la parte de regulatorio, ¿no? Porque hay muchas dudas si se puede utilizar. Básicamente, en todo el mundo está permitido utilizar insectos para los animales, respetando, en muchos países hay reglas de cómo se utiliza para garantir la bioseguridad de estos nuevos productos. En Europa, era uno de los países que, en una de las regiones que debía desarrollarse más, pero la semana pasada hemos tenido la feliz noticia de que se está totalmente permitido para pollos y cerdos utilizar harina de insectos. Entonces, a partir del final de estos meses, se van a la industria de Europa también va a poder utilizar totalmente. En los países de Latinoamérica también no hay una reglamentación, digamos, prohibiendo. Son alimentos considerados sanos y se pueden utilizar para las distintas especies. Lo que se debe mucho desarrollarse son las reglamentaciones para controlar, para que se controle la calidad, para que esté muy claro de cómo se van a aplicar estos productos, de cómo se van a hacer las importaciones o las exportaciones de los insectos y las creaciones de estos animales. Pero de una manera general, hay una muy buena indicación de que se está permitido para utilizarse en los animales. Si miramos lo que es la publicación de datos científicos, esta industria, les decía al principio que es muy nueva, de alguna manera, se miran las publicaciones, las primeras publicaciones en pollo salen en 1973, o sea, casi 50 años atrás, la primera publicación. Al principio era visto la Black Soldier Fly como una peste o había trabajos para conocer la historia natural, pero poco a poco se fueron desarrollando los trabajos más con la aplicación para el feed. Entonces, la mosca, la mosca soldado negra se desarrolló y la gente se enamoró por los resultados que se están publicando. Hemos hecho, por ejemplo, una búsqueda de trabajos. Entonces, durante 70 años, desde 1947 hasta 2017 en esta gráfica podemos ver, se han publicado apenas 137 trabajos. Ya el año 2018, 187, o sea, en un año se han publicado más trabajos que durante 70 años de investigación. Entonces, para ver cómo es un, es algo muy reciente y muy novedoso a todo lo que es también el desarrollo científico y técnico de esta industria. Si miramos los nutrientes, ¿no? Si vamos hacia los nutrientes, ¿qué es lo que hay dentro de estos ingredientes que es especial? La proteína básicamente está alrededor del 50% de los productos. Si comparamos a otras fuentes proteicas como la pasta de soya, la harina de carne, la harina de pescado y aquí hay mucho lo que es el pound cornmeal, que es la harina de palma, tiene ciertos beneficios. Si fuéramos a hacer una analogía y producir una dieta 100% BSF, 100% insectos, podríamos cumplir todos los requerimientos para especies de broilers, lechones y ponedoras. Pero si miramos hacia lo que es el requerimiento de lisina para esta especie, alguno de ellos no cumple. Entonces, hay que añadir, digamos, una dieta 100% insectos, tendríamos que añadir lisina. Lo mismo pasa para metionina y treonina. Entonces, algunos ejemplos de cómo es la composición de aminoácidos y la proteína y cómo se pueden aplicar ahí a apoyos y ponedoras. Les traigo este diagrama, este fue un ejercicio que he hecho esta semana, estaba formulando un alimento ahí para lechones, sé que no es el público, pero me gustaría remarcar algunas cosas muy interesantes que pude concluir. Entonces, esta dieta es una dieta que estábamos formulando para un cliente de Europa, utilizando 12%, solamente añadimos 12% de harina de insectos para estar ahí reemplazando los lácteos y la parte de proteína vegetal. Y que hemos observado, es la parte que está en cinza, en gris, es la contribución que la harina de insecto ha hecho en términos nutricionales. Entonces, si miramos lo que es la materia seca, un 12%, porque hemos utilizado 12%, pero añadido al, contribuyó, perdona, con los nutrientes de proteína 30%, 49% los requerimientos de grasa, la lisina un 27%, 33% de metionina, 29% de los suforados, los aminoácidos, miren lo que pasó con la parte de arginina, evalina, el calcio, esta harina tiene mucho calcio, porque lo que es la pulpa, el exoesqueleto, es muy rico en carbonato de calcio, entonces, más de mitad del requerimiento de calcio y un 28% del requerimiento de fósforo para los lechones se cumplió apenas utilizando un 12%, o sea, reemplazamos un tercio de la proteína del alimento y son múltiples los beneficios de otros nutrientes que se ha ganado con ello, solamente para ejemplificar cómo se puede utilizar, no es solamente proteína, también grasa, aminoácidos digestibles, calcio, fósforo, es un alimento realmente muy completo a distintas especies. Aquí hemos hecho como un compilado de los últimos trabajos, si ustedes quieren después pueden escribir, pueden enviar los últimos trabajos que se han publicado para ponedoras, lechones y pollos, se está utilizando alrededor de un 3% a un 10%, básicamente es lo que sale en la literatura y lo que se está aplicando, entonces si utilizamos ahí un 10%, estaríamos reemplazando por lo menos un cuarto de la proteína de la dieta por una proteína de insecto que es muy digestible y trae múltiples beneficios. en otro trabajo que se ha hecho una meta análisis del 2019 estos autores se analizaron 174 trabajos y han visto que la gran mayoría de los trabajos estaba ahí en 10%, 10% de inclusión, la mayor parte de los trabajos se ha hecho en Europa que es un gran enfoque, África también tiene muchos investigadores son muy buenos en la parte de insectos hay muchos trabajos de allá que utilizamos como referencia y miren una vez más la cantidad de trabajos la publicación fue de 2019 pero si añadir aquí 2019-2020 cada mes hay publicaciones nuevas utilizando Black Soulify entonces una vez más reenforza la digamos la curiosidad de la academia por esta industria y han concluido entonces que hay alrededor del 10% estaría muy bien obviamente hay muchos trabajos que todavía entonces estamos conociendo y que al conocer mejor esos productos también la industria desarrollarse más se puede mejorar la calidad y los últimos trabajos todos se han hecho y con muy buenos resultados he puesto aquí algo también sobre los aceites de insectos nosotros producimos al hacer podemos extrair ahí un 10-20% de aceite de la larva y algunos investigadores de Italia por ejemplo reemplazaron un 50% y un 100% lo que es en este caso utilizaron el aceite de soya y miren fue el resultado tuvo una tendencia a mejorar lo que es la ganancia de peso al 100% a reemplazar 100% el aceite de soya y fue también muy importante lo que es la conversión aquí tuvo una tendencia a mejorar la bueno fue numérica la diferencia en conversión pero en este trabajo sí se mejoró significativamente la conversión del alimento al comparar un aceite de maíz un aceite de coco y el BSF al reemplazar 100% entonces también hay claros indicativos de que el aceite de insecto puede ser muy beneficioso para utilizarse en pollo sobre todo y principalmente porque tiene el aceite es rico en ácidos grasos de cadena media que tiene también un efecto muy fuerte lo que es la parte de antimicrobianos entonces las larvas fueron desarrolladas en la naturaleza para consumir lo que son animales muertos biológicamente se han desarrollado consumiendo en la gallinaza o en frutos que están podridos entonces decimos que las larvas de black soda fly de insectos son bacteriófagos tienen ahí biológicamente distintos mecanismos para matar bacterias virus matar también hongos y se ha descrito últimamente este trabajo es del profesor Thelwin de Camp de Vagnini acaba de publicarse una revisión de literatura muy buena ahí donde se está identificando más de 50 genes que pueden tener efectos antimicrobianos la quitina también se ha descrito con poderes antimicrobianos entonces es un efecto más que puede tener este tipo de ingrediente nuevo si miramos básicamente el trato digestivo de las larvas de insectos miramos que tiene una capacidad muy grande de digerir la parte de alimentos los nutrientes pero las bacterias donde se reproduce donde se desarrolla estas larvas es un ambiente súper sucio y lleno de bacterias entonces tienen que desarrollar mecanismos y aquí en este trabajo de 2018 los investigadores han dicho algunos de los mecanismos con la producción de lisozimas la pepsina acuérdense que el pH en el intestino es del pH 2 entonces súper ácido también favorece a que se limpie y que se maten las bacterias entonces al entender la digestión tenemos que entender también cómo estas larvas consumen microorganismos y cómo pueden servir para limpiar por ejemplo en una granja se pudiera aplicarse a la gallinaza por ejemplo les voy a hablar un poco sobre eso más adelante nosotros nosotros acá hemos hecho una prueba muy 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 sencilla en nuestro laboratorio de microbiología entonces replicamos I. coli salmonella y staphylococcus aureus tres importantes patógenos también para agricultura donde hemos hecho los halos de inhibición una prueba muy sencilla donde comparamos con lo que es el bleach el albergente que es un antimicrobiano y un tratamiento control donde se aplicó con agua entonces obviamente el bleach ahí tuvo un efecto muy fuerte para inhibir estas bacterias y lo que es la proteína la larva seca y el aceite tuvo ahí también un efecto intermediario no igual que el control positivo pero un efecto un cierto poder desinfectante o inhibición del crecimiento bacteriano una prueba muy sencilla que hemos hecho en nuestro laboratorio solamente para ejemplificar hay muchos trabajos en la literatura que se aplica y se vio por ejemplo el efecto muy positivo para reducir poblaciones de salmonella en agricultura esta prueba se ha publicado el año pasado de un grupo de Holanda donde estaban ahí más interesados en es muy interesante porque se utilizó como la larva viva entonces tenían dos grupos de ponedoras donde una se utilizó un alimento comercial el otro intentó hacer hicieron una prueba con una dieta que está libre de soya entonces es una dieta que no depende de la importación de soya saben que en Europa quieren evitar traer soya o ser dependientes de soya entonces libre de soya y a este grupo B lo que dieron fue 25 de 8 réplicas de 22 animales lo que dieron fue 275 gramas para cada réplica de larva viva entonces a las 11 y media y 5 y media de la tarde en 6 horas dispensaban muy lentamente estas larvas a las distintas réplicas del grupo B y lo que se observó fue que obviamente no contando con las larvas la ingesta de alimento de esta dieta fue significativa menor porque las gallinas estaban alimentándose también buscaban peleaban para comer los gusanos la conversión alimentar también fue significativa entonces se consumió con eso menos alimento lo que se observaron también lo que es el bienestar de las aves entonces se nota que el grupo B es en el azul y esto es aves en el suelo o sea que estaban explorando el ambiente y nos dice que es algo más nos indica que es algo más que está más con bienestar entonces las aves básicamente ya sabían que a las once y media iban a salir los gusanos y ya bajaban al suelo para hacer la la búsqueda por estos gusanos lo que lo otro que se observó en este trabajo fue que el score de las plumas que se mide ahí un score de bienestar donde las gallinas que están estresadas se picotean una a las otras entonces al inicio de la prueba había una tendencia que el grupo B eran las aves más estresadas con score de plumas más alto y al final de la prueba se invertió básicamente las gallinas tenían entonces se concluyó con este trabajo que las gallinas estaban más al tener algo que explorar y que es natural de su comportamiento estaban muy contentas o menos estresadas y se picoteaban menos entonces es una aplicación para gallinas ponedoras en este trabajo también muy reciente de este año se comparó se ha hecho en Suiza una prueba donde se comparó la inclusión de la sustitución bueno una de las dietas con 15% de harina de soya se ha cambiado se ha hecho el reemplazo por una larva de mosca soldado negro producida industrialmente y una un insecto producido digamos más digamos no en la escala industrial entonces ¿qué es lo que se ha observado? no tuvo una diferencia en lo que es la ganancia de peso la ingesta de alimentos de las distintas dietas no fue significativo pero se observó una diferencia significativa en el peso de huevo para este grupo de aquí la masa de huevo también fue significativa mayor y tuvo ahí una tendencia a mejor conversión a este grupo el mensaje que queremos decir aquí es que hay muchos se puede producir bsf con desechos de su propia cocina pero el nivel industrial que la industria necesita hay que enriquecer y hay que mantener niveles de proteína y aminoácidos muy altos entonces no todos los productos de bsf son iguales y en la literatura hemos visto muchos trabajos que se utilizaron sustratos como residuos de restaurantes o que no está muy bien formulada la dieta entonces el resultado también es una larva que es más flaca y que no trae los mismos resultados que una que se ha producido industrialmente bueno otros special uses vamos a decir en un futuro ahí muy cercano hay mucha gente que está trabajando también con bsf para para tratar la gallinaza que es un gran problema de agricultura que es lo que se va a hacer con toda esta gallinaza que se está produciendo es un problema al agricultor y hay muchos trabajos en la literatura que se utilizó con éxito la black shoulder fly para digerir el animal o sea estos animales están estas larvas están preparadas para digerir la gallinaza y a partir de esto en siete días se pueden utilizar secar lo que es la gallinaza y producir un super fertilizante que se vende a un precio muy alto porque tiene una carga biológica y unos componentes muy interesantes que interesa mucho a la parte de los cultivos vegetales a partir del fras también no está explorada pero se puede la industria farmacéutica se puede traer extraer por ejemplo la biomasa otros biomoléculas que todavía hay que explorar que hay en este fras en lo que es la excreta de las larvas y por otro lado producir a muy bajo costo casi costo cero un producto que es rico en proteína se puede utilizar como antimicrobianos hay gente que está trabajando en esta industria con estas larvas para producir biodiesel entonces reciclar ingredientes reciclar nutrientes y producir biodiesel de una manera muy sostenible bueno y con esto me gustaría acabar mi charla creo que estoy a tiempo y un poco decir compartir con ustedes algunas ideas algunas áreas que veo que todavía esta industria tiene que desarrollarse cómo mejorar todavía lo que es la bioconversión nosotros acá tenemos una conversión en algunas dietas en la materia seca de 1.6 1.7 entonces sin ningún digamos desarrollo ya estamos casi llegando igual que los pollos en la conversión alimentar pero todavía hay mucho que entender de las fórmulas y las distintas materias primas para producir alimento para las larvas todo lo que es la producción en masa todavía hay que desarrollarse hemos hecho para ejemplificar un pequeño cálculo si nosotros quisiéramos reemplazar un 10% apenas 10% de lo que es la harina de pescado del mundo tenemos que replicar esta fábrica que les he enseñado la foto como 400 veces entonces hay que mejorar mucho esta industria está apenas empezando para que los costos también se bajen así como ha pasado con el desarrollo de agricultura imagínense la parte genética está subdesarrollada también lo que se puede hacer para mejorar genéticamente que esas larvas pueden mejorar aún más la bioconversión de los residuos todavía se está para desarrollar la parte de nutrición como les he dicho hay mucho que conocer nosotros estamos con un proyecto muy fuerte ahora con Evonik para conocer lo que es los requerimientos de aminoácidos de estas larvas y saber cómo se puede aplicar con esas tecnologías en nuestra producción y por último la parte de salud todavía no está muy descrito son seres que aceptan muy bien que viven en la sociedad y que son muy resistentes a enfermedades no se mueren por micotoxinas son resistentes a micotoxinas pero siempre hay la interrogación de cómo es la parte de salud de estas larvas y con eso acabo mi presentación me gustaría agradecer dejar mis contactos también invitarles que visiten nuestro website nuestras plataformas digitales nuestras social media que estamos creciendo muy rápido y estamos también contratando mucha gente trayendo mucha gente de la industria de agricultura que quieran también trabajar y conocer un poco más de esta industria fantástica les invito también entonces a estar ahí conectados con nosotros muchas gracias y quedo pendiente ahí de las dudas Mauricio que dijo doctor Rafael muchas gracias antes de iniciar la siguiente presentación que va a ser manejada por el doctor Christophe Casabán el siguiente expositor es el doctor Christophe Casabán teniendo en cuenta las últimas noticias las agradables noticias que tenemos respecto al Colombia autodeclararse como un país libre de baja patogenicidad con el uso de vacunas nos pareció pertinente a los miembros de la junta directiva al comité científico de AMEBEA tener una persona que nos hablara sobre este estos mecanismos de control que nos ayude reforzándonos estas ideas y lo más importante cómo se pueden usar las herramientas para poder mantener este estatus a continuación el doctor Christophe Casabán Christophe could you share your screen please ok very good morning doctor Christophe puede por favor compartir su pantalla claro que sí buenos días a todos y saludos desde Francia para todos es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy así que en primer lugar me gustaría agradecer a AMEBEA por invitarme a dar una conferencia sobre este importante tema el día de hoy también quisiera agradecer al doctor Rafael su charla fue muy interesante y aprendí aprendí mucho de esta charla que acabamos de ver todos me disculpo por no hablar y poder hablar español y poder impartir esta presentación en español así que quisiera agradecer también a las intérpretes de manera anticipada por sus esfuerzos en interpretar mi presentación hacia el español bien entonces como ya se mencionó por el doctor Mauricio me gustaría empezar mi charla reconociendo estas emocionantes noticias creo que es una noticia muy positiva considerando esta información que fue publicada en el internet de que el ICA el Instituto Colombiano Agropecuario como pueden ver pues fue muy reciente de hecho en abril de este año el ICA declaró que la República de Colombia es un país libre de la enfermedad de Newcastle en aves de corral esto fue una carta que fue enviada a la Organización Mundial Animal o la OAI por sus siglas en inglés para poder también reconocer este hito tan importante hacia la organización internacional también y poder ser compartida esta noticia con el resto del mundo así que definitivamente me gustaría felicitarlos a todos ustedes primero por este gran gran logro porque de hecho sabemos sabemos que es un arduo trabajo y realmente necesita la cooperación y quisiera acá mencionar el trabajo de muchísimas partes interesadas no solamente el Estado sino también las empresas de producción o las productoras los veterinarios los laboratorios de diagnóstico es decir esto es definitivamente un trabajo en equipo el que se necesita para alcanzar este punto y claro que incluye también una cantidad extensiva de pruebas de análisis porque necesita también un trabajo de vigilancia de seguimiento continuo de diagnóstico y de comunicación de informes constantes por lo tanto deben entender acerca de la comunicación la transparencia y la confianza entre todas las partes es absolutamente clave para poder realmente alcanzar ese punto en el cual ya podemos considerar que el país es libre de la enfermedad Newcastle reportada en aves de corral ahora hay una pequeña advertencia y es que tenemos que ser cautelosos ya que el riesgo nunca se mitiga del todo así que debemos continuar haciendo una vigilancia continua no solamente en nuestros en nuestras empresas comerciales como las no comerciales porque es muy clara que por ejemplo en nuestras por ejemplo granjas de producción productoras grandes de media escala y en nuestros rebaños puede haber riesgo de presencia de la enfermedad Newcastle entonces este no es el final de la historia yo creo que más bien es el comienzo de una nueva historia para Colombia bueno si lo miramos de manera más amplia también es importante mencionar que Colombia desafortunadamente está todavía rodeada de algunos países en donde la forma patogénica de la enfermedad Newcastle todavía es bien presente y bien masiva así que quisiera mencionar aquí algunas confirmaciones recientes de presencia de esta enfermedad en Venezuela como también de Perú así que digamos que en el sureste como también en el norte en donde la enfermedad de Newcastle todavía está presente ahora por el lado opuesto en Brasil como saben este país también es libre de enfermedad de Newcastle ya por varios años así que la situación para Colombia es buena es positiva pero nuevamente no nos relajemos y no debemos detener nuestros esfuerzos necesarios para llevar a cabo las vigilancias las encuestas las pruebas para poder continuar observando monitoreando y detectando posibles nuevos casos de esta enfermedad bien entonces ahora quiero hablar un poco sobre el desglose de este riesgo este se puede hacer de la siguiente manera de o cualesquiera sea el estatus del país aún así hay un riesgo de la circulación del virus no controlado ahora en cuanto a la situación de Colombia como un país libre de esta enfermedad y lo mismo es aplicar para Brasil o para Estados Unidos o para Francia mi país todavía hay un riesgo de enfrentar por ejemplo la circulación no controlada de cepas lentogénicas ¿por qué? porque estamos aún usando por ejemplo la vacuna la sota o Hitchner B1 en Richter en las ponedores en los pavos en diferentes tipos de aves a veces en pollos de engorde así que estas cepas aunque supuestamente deben estar atenuadas y deben estar o están de alguna manera segura aún pueden establecer un componente patogénico residual así que si mantenemos esta circulación no controlada del virus por un tiempo esto puede puede atacar por ejemplo las instalaciones en por ejemplo y puede puede afectar a sus parvadas con una situación como E. coli u otras enfermedades en donde también necesitamos o digamos que desafortunadamente dependemos de la circulación del aire así que tenemos que monitorear muy bien esta circulación del aire también por el otro lado también si estamos en un país endémico de la enfermedad Newcastle como Perú como Venezuela entonces tenemos por supuesto que prevenir estas circulaciones de los de las cepas biologénicas de NDB o de la enfermedad Newcastle para hacer esto entonces tenemos que aplicar la vacunación claramente y desde la década de los 60 ha habido una continua mejora en la tecnología de la vacunación de las vacunas como también en programas de vacunación específicamente al inicio de digamos la buena organización de la industria avícola contamos entonces con la primera vacuna de la ZOTA de Hitchner B1 bueno después para atenuar este desafío más grande de la enfermedad Newcastle se volvió entonces obvio que al combinar la vacuna con un programa vivo de vacunación podríamos obtener una protección más fuerte ante un desafío más grande y esto se convirtió digamos un programa de vacunación de rutina en muchos países endémicos alrededor del mundo no solamente en Sudamérica pero también en el Medio Oeste y también en el Sudeste Asiático y finalmente digamos que por una por los últimos 15 años ha habido un nuevo cambio hacia continuas mejoras en programas de vacunación gracias a la aparición del vector de las tecnologías de vacunación de vector es decir las vacunas recombinadas bien entonces en qué consiste esto aquí tenemos voy a tratar de poner un láser acá para apuntar bien entonces acá tenemos el virus de la enfermedad de Newcastle y la idea es considerar entonces que lo que necesitamos es solamente la parte externa de este virus es decir la parte que va a ser reconocida por el sistema inmune para así producir protección para así producir inmunidad y de hecho lo más la parte más importante de este virus es la proteína de fusión por eso uso la sigla F que está aquí en la superficie entonces lo que reconocemos es que debemos recolectar o tomar más bien este gen el gen F que es responsable la producción de esta proteína y vamos entonces a tomar otro virus que es un virus muy seguro y es el virus de rpc en pavos por eso la sigla hbt en inglés y este lo vamos a usar como un vector como un anclaje digamos como un taxi digamos usted es el gen y usted toma un taxi entonces el hbt es un vehículo del gen así que este gen extranjero debe ser insertado en una ubicación específica en una ubicación muy muy específica para que sea estable y así el virus de herpes del pavo también se expresará expresará perdón en su superficie el antígeno de la enfermedad o el virus de la enfermedad Newcastle al hacer esto estamos al final obteniendo la vacuna Marek porque ya sabemos que esta es la cepa en estos diferentes dispositivos que se congelan como también en estos tanques de nitrógeno líquido y lo y lo resustituimos con una un diluyente bastante frecuente de Marek pero la diferencia entonces es que esta vacuna de Marek también pueden vacunar a sus aves contra la enfermedad del Newcastle gracias a esta proteína F que se le acerca al al virus bien la buena noticia es que hoy en día hay cada vez más vacunas de vectores para esta enfermedad de Newcastle que son comercializadas por cada vez más laboratorios más compañías de vacunas así que es muy positivo para ustedes como productores como veterinarios porque van a tener un amplio espectro de opciones no solamente dependerán de una empresa en una situación digamos un poco monopolizada sin embargo no son las mismas y esto lo debemos tener en cuenta aunque siempre estamos usando el RHVTF para el vector recombinante F que está nuevamente insertando la proteína F muy específicamente en este diagrama podemos ver y les estoy mostrando las las vacunas las principales tres vacunas de vector presentes en el mercado y como podrán ver de este esquema los tres constructos o estructuras son muy diferentes aquí esta línea gris representa el genoma del virus HBT de la herpes de pavo y estas cajas en azul muestran la inserción del gene en fusión de la enfermedad Newcastle entonces podemos inmediatamente notar que dependiendo del fabricante de la vacuna la inserción del gene no se hace en el mismo lugar se hace por ejemplo entre dos genes aquí está dentro del gen y acá en la tercera opción también está dentro del gen ahora adicionalmente usamos también un promotor que es una secuencia adicional de nucleotidos que está allí no para atraer los polímeros está allí para atraer los polímeros para así crear una alta tasa de proteínas en la superficie así que la naturaleza de estos promotores también varía dependiendo de cada fabricante entonces veremos que es la misma metodología pero las vacunas de vector son distintas porque usan diferentes métodos de elaboración por supuesto todas estas deben ser confirmadas al revisar estas vacunas en las aves para ver si esta variación de inserción tiene de hecho un impacto en las características del producto entonces algunos mensajes para llevarse a este punto de presentación no tenemos acceso a tecnología de vacunas que use vector o tecnología de vectores porque es una tecnología de punta porque permite muchas mejorías en comparación con la tecnología convencional primero es una opción muy segura es una vacuna muy segura sabemos que es la naturaleza del virus y como es tan efectiva permite aplicar menos digamos vacuna viva en el alimento así que sea más sencillo el programa de vacunación y que haya menos estrés para las aves porque estas vacunas vivas puede que sean nocivas al final para el sistema digestivo de las aves segundo tenemos constante inmunogenicidad recuerden que esta tecnología Marek lo que significa que se presenta de una manera que es capaz de inducir inmunidad a pesar de que los polluelos reciben los anticuerpos por vía maternal esto es por causa de que las vacunas vivas tienen la capacidad de reducir o de activar la inmunidad a pesar del hecho de que las aves ya tienen inmunidad maternal además como es un virus herpes permite o se queda para siempre en el cuerpo del ave hasta el fin de su producción económica independiente de que sean pollos de corte o ponedoras comerciales o cualquiera que sea la naturaleza se queda allí para siempre la vacuna o la vacunación como tal se hace de una manera mucho mejor porque se tiene que hacer en la incubadora se hace por vía subcutánea o oral y sabemos que al hacer esto podemos tener un éxito mayor de la calidad de la vacunación en comparación con la vacunación en el campo de la vacunación como lo mencioné anteriormente ya hemos visto bastante evidencia publicada al respecto estas vacunas tienen la capacidad de proporcionar mayor o eficacia superior en comparación con el enfoque tradicional de vacunación de manera que proporcionan mayor protección además de una reducción más alta de la propagación del virus entonces estos son algunos puntos muy muy interesantes la pregunta es y este va a ser el tema del resto de mi charla el día de hoy es ¿aún hay cabida para mayores mejoras con base en esto? y sí la respuesta es sí si existe cabida para mejorar entonces vamos a dar un paso atrás un poco y tengamos en cuenta que la industria avícola es extremadamente exitosa extremadamente eficiente porque en la mayoría de países yo diría que en la mayoría de países donde la industria avícola está bien desarrollada y este es el caso de Colombia por supuesto estamos lidiando con con granjas cada vez más grandes con complejos cada vez más grandes de manera que podemos producir una gran cantidad de proteína ya sea carne o huevos a un precio que es accesible para la población para asegurar la para la seguridad alimentaria es decir que es bastante eficiente es una industria que va muy bien es una tendencia común básicamente alrededor del mundo el punto es existe algo así como un talón de Aquiles en el sistema tome el ejemplo de Estados Unidos donde aquí en el noreste tenemos la península del mar que comprende Delaware Maryland Virginia y podemos ver aquí en una pequeña península aquí vemos la distancia fíjense en todos estos puntos son que representan diferentes creaderos de aves y probablemente esta sería la área de la mayor densidad de población abícola alrededor del mundo y Colombia también de alguna manera tiene una situación similar si se quiere fue muy satisfactorio encontrar en una publicación reciente del doctor Mesa sobre oxido este esquema de la industria abícola en Colombia que muestra de manera muy precisa que básicamente hay dos tercios de producción concentrada en cuatro departamentos y en estos cuatro departamentos Santander definitivamente incorpora la mayor cantidad de granjas y en Colombia así como en Estados Unidos Francia en muchos países hay sin duda algunas áreas donde la densidad de la avicultura es muy alta eso es algo bueno sin embargo en cuanto al talón de Aquiles hay una debilidad que consta de la propagación de los virus o del virus entonces si vemos en el área de Santander hay muchos complejos muchas granjas muchas granjas de producción vemos estructuras o facilidades similares a esta gráfica cuando entra un virus al complejo puede ser una cepa lentogénica porque Colombia está libre de la enfermedad de Newcastle pero puede ser una cepa biologénica nueva en el país entonces si estas facilidades son afectadas por este virus en este complejo ¿qué pasa? en caso de que no se pueda controlar la propagación de este virus de manera efectiva esta facilidad o esta parte del complejo va a actuar como un reactor multiplicando el virus y nuevamente se puede tratar de una cepa lentogénica pero se puede esparcir a los complejos vecinos y así sucesivamente de manera progresiva afectando así a todo el complejo y al final se puede esparcir hacia el ambiente es decir a las granjas vecinas entonces esto constituye un riesgo nuevamente el hecho de que la industria avícola moderna está cada vez más condensada en un área restringida crea un riesgo mucho más alto en este sentido en cuanto a la propagación del virus o de cualquier virus entonces ¿qué se puede hacer al respecto? miremos las lecciones aprendidas a partir de la pandemia del COVID-19 sabemos que si no hacemos nada al respecto una persona infectada digamos que tiene la capacidad de infectar a dos personas que infectan a otros dos y así sucesivamente podemos ver el marco exponencial de la velocidad y la tasa de contagio pero es interesante ver lo siguiente si logramos romper con esta cadena de transmisión a través de la distancia social a través de las precauciones de bioseguridad usar tapabocas las vacunas y demás si logramos romper esta cadena oh qué interesante porque al final el número de personas infectadas va a ser menor cada vez así su crecimiento sea exponencial entonces es interesante podemos apuntarle a eso a ese nivel a romper esa transmisión o con esa cadena de transmisión para eso podemos usar un modelo que los epidemiólogos conocen muy bien se llama SIR el modelo SIR S significa susceptible y infeccioso R recuperado entonces miremos cómo podríamos aplicar de manera práctica esta teoría dentro del contexto de la industria avícola imaginen que al principio especialmente si la ave no está vacunada de manera adecuada es susceptible en caso de contacto con un virus el virus se va a replicar así que la ave va a entrar en un estado o un estadio de infección infeccioso es decir que se va a convertir en un peligro para las demás aves es aquí donde empieza o puede empezar el contagio y por supuesto el resultado de esto es la puerta de la ave o la recuperación con las vacunas tratamos de impedir esta esta progresión del virus reduciendo la susceptibilidad es decir haciendo que la ave sea más resistente también tratando de prevenir que llegue a un estado infeccioso y obviamente prevenir la muerte de la ave pero todo esto es válido a nivel individual en la industria avícola no pensamos a nivel individual pensamos a nivel de una parvada entonces a nivel de la parvada a nivel colectivo si consideramos una enfermedad donde un ave infecciosa puede infectar dos aves más que pueden infectar a otras dos cada una podemos encontrar una vacuna y especialmente podemos evaluar qué tan fuerte sería esa vacuna para poder romper con esta cadena al menos en la mitad o por la mitad ese de hecho sería un muy buen resultado y podemos llegar a menos de una ave es decir podemos evitar que se infecte la ave pero la protección sea tan fuerte que dicha ave no sea capaz o no tenga la capacidad de infectar a ningún otro ave existe dicha vacuna de manera que pudiéramos detener la transmisión de la enfermedad quisiera compartir con ustedes entonces los resultados de un estudio que se publicó recientemente en una revisión de pares este es un documento con libre acceso y voy a mostrar a ustedes los resultados principales de dicho estudio el objetivo era bueno en pollos de encorde fue el contexto y la meta era cuantificar la transmisión del virus de la enfermedad de New caso usamos un escenario crítico si se quiere y la pregunta era ¿podemos reducir esta transmisión un poco? entonces para hacer esto voy a hablar aquí un poco de términos matemáticos tuvimos que transcalcular la relación de reproducción aquí es lo que lo que tenemos entonces básicamente se trata del número promedio de infecciones secundarias causadas por una gallina infectada o una sola ave y se calcula usando dos criterios dos variables una es el coeficiente de transmisión como tal es decir cuántas infecciones podemos detectar por ave por día y eso se tiene que multiplicar por el número de días donde un ave o una gallina está infectada si un ave puede infectar otras aves básicamente es lo que significa esto entonces son estas dos cifras que multiplicadas nos dan el valor entonces rápidamente usamos pollos de engorde comerciales vacunamos algunos de ellos usando esta vacuna RHVDF para llevar a cabo este experimento decidimos aplicar el virus biológico a la mitad y la otra mitad se mantuvo aparte y los pusimos en contacto con aquellos que estaban con los del otro grupo ocho horas después eso es para para imitar la situación es decir teniendo en cuenta que hay por ejemplo un galmón donde todas las gallinas están vacunadas pero algunas están sido afectadas por la enfermedad de Newcastle entonces la idea aquí sería medir cómo sería el comportamiento de las otras gallinas que están vacunadas pero en contacto con las anteriores por supuesto eso se tiene que comparar con controles en otras palabras gallinas que no están vacunadas donde algunas han sido afectadas y otras en contacto con el grupo anterior ocho horas después entonces están las aves vacunadas algunas inoculadas directamente por la cepa mientras que las demás se pusieron en contacto con estas ocho horas después y las aves de control había unas inoculadas algunas se mantuvieron aparte y otras en contacto el objetivo en este estudio fue el siguiente por supuesto era confirmar hasta qué punto la vacuna aumentó la resistencia a la infección individual segundo hasta qué punto la vacuna redujo la propagación entonces son criterios que comúnmente se revisan en cada experimento incluyendo bueno todo lo que se ha publicado pero lo que es nuevo es este último punto este último paso que es hasta qué punto la vacuna aumentó la resistencia al contagio horizontal es decir reducir la probabilidad de este contagio horizontal dentro del complejo dentro del mismo grupo de aves entonces algunos puntos importantes a mencionar después del desafío verificamos la recuperación de este virus por vía cloacal con isopos como se hace normalmente y también oronasal lo verificamos diariamente por 14 días lo cual es no muy común porque generalmente se hace dos o tres veces pero esta vez lo hicimos diariamente en cada una de las aves para tener una evaluación muy cuidadosa muy minuciosa del resultado de este reto para poder gestionar y clasificar las aves de acuerdo a este modelo SIR tuvimos entonces que calcular este factor beta como también el factor infeccioso así que usamos el modelo generalizado de log o de registro para este factor beta y también un análisis de supervivencia paramétrico para el factor infeccioso y nuevamente el valor o la fórmula era r igual a beta por tasa infecciosa entonces tasa infecciosa miremos entonces los resultados ahora entonces miremos en primer lugar supervivencia y el desafío del día post y como verán acá las que están representadas en verdes en azul son muestran un 100% de supervivencia después del día de desafío ahora las aves de control murieron muy rápidamente empezaron a morir a unos 6-7 días después del desafío así que estas eran aves de control inoculados y con unas demoras de 3 días así que este modelo fue validado ya que pudimos evaluar que todas las aves de control murieron y también las aves de control pudieron también contagiar a las que tenían o las que estaban desafiadas por el virus o a las que estaban en contacto y no vacunadas también mostrando en el estudio un 100% de mortalidad ahora si miramos entonces si miramos entonces esta gráfica para la propagación entonces miramos que cada una de estas barras representa una ave es decir estas son todas las tomas oronasales y todas las cloacales y miramos un día para un resultado oronasal uno para cloacal y todas las aves empezaron a propagar este virus desafiado e incluso a una tasa más alta porque había una cuantificación de esta de esta propagación hasta que murieron y en el lado opuesto en el grupo vacunado la mayoría de las aves no propagaron ningún virus incluso hasta un monto muy muy bajo y solamente muy pocas aves que están aquí representadas donde estoy señalando mostraron una propagación de este virus desafiado que confirma lo que vimos anteriormente en otros experimentos quiero recordarles que el virus desafiado fue aplicado por isopos cloacales y básicamente pasamos un isopo por la ave en el mismo lugar para justamente verificar este virus desafiado ahora los isopos perdón los anteriores eran los isopos oronasales y ahora los isopos cloacales era para diseminar básicamente la propagación en estas aves o este virus desafiado y esta fue reducida en estas aves como se esperó entonces diré que la propagación se redujo significativamente en las aves vacunadas ahora lo que es más interesante aún en este experimento es que el comportamiento en el contacto de las aves se ve representado de la siguiente manera si empezamos por los grupos de control entonces las aves empezaron a morir algunos días después de estar directamente expuestas porque son nuevamente aves de control no están vacunadas entonces también estuvieron expuestas al virus desafiado y lo empezaron a propagar extensivamente hasta que murieron ahora del lado opuesto el grupo de aves vacunadas que estuvieron expuestas en contacto tanto a aves vacunadas y desafiadas mostraron entonces una cantidad reducida de propagación del virus y también de la cantidad del virus desafiado ahora si tratamos de explicar esto en cifras y aquí es exactamente en donde obtuvimos la idea también de la universidad y de un grupo de investigación expertos en este abordaje bueno en primer lugar pudimos demostrar una diferencia significativa como podrán acabar el valor del periodo infeccioso en los contactos cuando comparamos las aves vacunadas a las aves no vacunadas porque hay una reducción significativa del virus desafiado y obviamente el resultado es diferente acá los contactos son sobrevivientes mientras que acá los contactos son mortales ahora en términos de los coeficientes de transmisión intrínsecamente esto demuestra cuánto puede cada ave como individuo contagiar a otra nuevamente aquí hubo una diferencia significativa entre ambos grupos así que esta figura beta es muy muy interesante porque básicamente acá lo que podríamos decir es que si uno aplica la vacuna uno entonces reduce casi tres veces de hecho 2.8 veces para ser específicos digamos tres veces la transmisión la capacidad de la transmisión de este virus en las aves y eso es muy importante porque las entidades regulatorias sanitarias también para los veterinarios sanitarios estas esto es información muy importante en caso de que desafortunadamente tengan que por ejemplo despoblar una parvada o tengamos la presencia de una infección y tengamos que atacarla por este coeficiente de transmisión beta tenemos básicamente tres veces más tiempo para intervenir para aplicar estas medidas de contención o incluso para actividades masivas de producción a vehícula para poder mitigar esto entonces finalmente para poder calcular estas cifras se hace un simple cálculo de la multiplicación de T infeccioso el periodo infeccioso por el coeficiente de transmisión o beta y esto nos da un resultado R que es la relación de reproducción en los aves vacunados nos da 0.82 y en las no vacunados nos da 3.20 entonces básicamente lo que nos está mostrando esto es que el virus de la enfermedad de Newcastle se da con un R una relación de reproducción de 3.2 en otras palabras una ave susceptible que será infectada con la enfermedad de Newcastle puede infectar entonces estadísticamente a 3.2 nuevas aves mientras que una ave vacunada con este tipo de vacuna la RHVTF la que se probó en este experimento que yo mencioné no podrá contagiar esta infección a otra ave ¿por qué? porque este valor R está por debajo de 1 entonces concluiré que la principal positiva noticia de este trabajo es esto justamente si quisiéramos entonces ahondar un poco más en un criterio que es la probabilidad de que un virus entre a una parvada y que esto resulte en un brote esta probabilidad entonces se calcula de acuerdo a esta fórmula que estoy señalando acá y como los vacunados la cifra es menor que 1 esta probabilidad se está volviendo negativa ¿correcto? mientras que si uno no vacuna o si uno no aplica un programa de vacunas pues esta probabilidad es casi el 70% esto significa básicamente que la mayoría de las introducciones de virus n no darían lugar a un brote en pollos de engorde vacunados ¿por qué? porque esta relación es menor a 1 entonces esta probabilidad se convertirá en 0 así que si volvemos a este esquema inicial que había mostrado si consideramos entonces un complejo de aves de corral que está completamente vacunada y vemos que desafortunadamente uno de estos individuos por alguna razón está siendo atacado por este este virus por la cepa por ejemplo del entógeno de tipo 1 del paramixovirus pues entonces vemos que este virus está transmitiendo a los corrales vecinos lo que ocurriría es que no propagará a las siguientes a las siguientes corrales ya que la el coeficiente de infección la figura beta y las figuras que mencioné anteriormente no le permitirán o prueban que esto no ocurrirá y tampoco a las granjas vecinas y esto obviamente es muy muy crítico especialmente en áreas densas de producción avícola o en áreas en donde tenemos por ejemplo diferentes sistemas de producción sea de pollos de engordes de ponedoras en el mismo lugar y gracias al doctor leonardo alvarado puedo entonces compartirles estos datos muy muy recientes de hecho salientes de Colombia que ilustran de una manera mucho más sencilla lo que acabo de demostrar hacer una prueba en el de la isa en pollos de engorde en una parvada de pollos de engorde esta es la misma empresa mientras que otros equipos lograron monitorear por ejemplo las parvadas como veremos aquí de manera regular desde el año 2016 hasta el presente año y al inicio cuando esta empresa estaba usando por ejemplo un programa previo de control de la enfermedad Newcastle en donde por ejemplo algunas de las medidas eran un poco erráticas algunas tasas de estas eran un poco bajas algunas tal vez esperadas y algunas incluso extremadamente altas lo que está demostrando claramente que hay una falta una carencia de control de estabilización diría yo de esta propagación de este virus de la enfermedad Newcastle y al aplicar entonces los programas de vacunación basándose en esta nueva tecnología de vacuna de vector de vacuna de vector pudimos paso a paso contribuir a esta estabilización así digamos enfriando la presión de este virus de estos virus circundantes en diferentes granjas en diferentes por lo menos una de esta compañía en esta área en donde está operando y esta es una gráfica que ilustra muy bien y que le ayudó al ICA de hecho a determinar que efectivamente Colombia es un país libre de la enfermedad Newcastle gracias a esta gran detección o más bien la falta de detección de esta presencia de la enfermedad en Colombia bueno quisiera entonces concluir con lo siguiente es importante tener menos brotes y brotes más pequeños es decir menos transmisión entre los los bloques o también las granjas y entre granjas hasta que la transmisión se detenga esto es lo que podremos determinar después de cierto tiempo gracias a este control tan importante del contagio horizontal bien un intento de la explicación de esto es que yo creo que ya ha sido demostrado y publicado de hecho que esta tecnología de vacuna es capaz de estimular una respuesta inmunitaria en diferentes tipos de aves ya que puede estimular no solamente las vías humorales sino también las vías mucosas y también las vías celulares así que pareciera que gracias a esta robusta o esta activación fuerte de inmunidad bueno podemos entonces obtener como resultados este nivel de protección tan interesante bien entonces la consecuencia de esto es que en los países libres de esta enfermedad como ahora Colombia como el caso de Brasil de los Estados Unidos también de Europa Occidental al aplicar por ejemplo esta vacuna con tecnología de vector gracias a esta capacidad de poder romper la cadena de transmisión estamos de hecho o somos ahora capaces de de hecho prevenir brotes o de una mayor propagación de la enfermedad así que eso es lo que yo diría que es la mejor noticia de esto bien en países endémicos también es muy interesante lo que está ocurriendo porque gracias al hecho de que el riesgo es mayor usualmente entonces podemos agregar algunas de las vacunas vivas además o encima de la vacuna de vector lo cual mejorará adicionalmente la actividad de la reducción de esta transmisión así que sin importar el estado del país estemos en un país libre esta enfermedad en un país endémico esta transmisión o más bien esta capacidad de romper la cadena transmisión es muy interesante y es bastante rentable diría yo también para los productores y para la industria avícola así que eso eso fue mi charla este es mi correo de contacto si necesitan contactarme si quieren más información sobre este tema nuevamente quisiera agradecer a me vea por invitarme a esta jornada avícola de los andes y quisiera también agradecer nuevamente a las intérpretes y creo y también a ustedes a los participantes por su atención muchas gracias doctor Christophe muchas gracias por las doctor Rafael muchas gracias gracias entonces pues dando continuación o continuando con el programa vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas la mesa redonda la primera pregunta que tengo es para el doctor Rafael Hermes creo que usted lo cubrió una parte en la charla pero nos podría aclarar qué niveles de inclusión usan o cuáles son las recomendaciones en las diferentes especies es decir ponedoras pollo engorde y reproductora nosotros como recomendación inicial hablamos de reemplazar un 20 como hay mucha variabilidad en termos de niveles es muy difícil decir cuál exactamente sería el nivel entonces la recomendación que hacemos es reemplazar un cuarto o sea 25% de la fuente proteica por la fuente de insectos entonces para ponedoras podría ser alrededor de un 5% les he enseñado para lechones un 12% hemos utilizado acabamos de terminar una prueba con camarones que reemplazamos un 6,6% entonces está ahí alrededor de 5 a un 10% son los mejores beneficios que se podría utilizar para ponedoras muy seguro y con múltiples beneficios para ponedoras y pollos de un 5 a un 10% complementando esta pregunta amarrando esta consulta es cuál es el estimado que ustedes tienen en la disminución de los costos de producción al incluir la harina de insectos en las dietas si al día de hoy como les presenté la industria está apenas desarrollando entonces nuestros costos de producción como no tenemos escala son muy altos entonces es muy difícil competir con la pasta de soya por ejemplo entonces para ponedoras tanto para ponedoras como pollos se incrementaría el costo lo que va a depender mucho del país un país por ejemplo como Colombia o México estaba hablando con un compañero de colega de México donde donde se importa mucho la pasta de soya va a ser más beneficioso pero al día de hoy nuestro precio está al igual que la harina de pescado o sea 1700 dólares por tonelada 1800 entonces aquí en el mercado del sudeste asiático porque nuestros costos todavía no se han bajado entonces habría que calcular ahí cuánto se incrementaría utilizar un 5% y reemplazar la soya depende del costo de cada de cada productor cada vez perdón cada vez se está se está más nosotros vemos que cada vez está más fácil llegar a este mercado porque claro la soya está aumentando el precio ahora Europa va a poder utilizar harinas de carne en el alimento de pollos y cerdos entonces se va a incrementar todo el mercado porque el mercado de pet food que consumía esas harinas se va a pollo de cerdo va a abrir varios espacios pero cada vez más se ve que es más factible de utilizar y sobre todo si uno va con el mensaje de sustentabilidad y puede vender el huevo o la carne de pollo más cara por tener un sello ahí más sostenible de producir la proteína en el propio país vale muchas gracias al doctor Casabán voy a tratar de unir dos preguntas en una sola en la presentación que nos realizó estaba enfocada en pollo engorde qué opinión tiene del uso de esta estrategia en ponedoras y reproductoras y complementándola es cuál es su opinión sobre respecto al uso de vacunas recombinantes con los anticuerpos maternos en los pollitos de unir ok muchas gracias por esta pregunta muchas gracias por esta pregunta de hecho tiene razón este experimento se ha hecho en pollos de engorde solamente en 52 días entonces deberíamos repetirlo en otro tipo de aves entre diferentes edades también como imaginarán esto toma algún tiempo también por asuntos de bienestar tampoco es algo muy fácil de aceptar por otro lado ya demostramos en facilidades controladas que las ponedoras comerciales que tuvieron la vacuna o la recibieron al nacer estaban completamente protegidas contra la cepa en el caso de la génica 7 a las 52 72 semanas de edad entonces esto nuevamente confirma que el virus continúa replicándose y fortaleciéndose y donde existe estrés se da un nuevo digamos un refuerzo de inmunidad y tenemos una gran confianza en que la transmisión el mismo patrón de transmisión se va a dar en estos en estas aves en reproductoras o en ponedoras gracias a esta protección duradera esta protección clínica contra la mortalidad y la propagación del virus entonces tenemos una gran confianza en esto aunque estoy de acuerdo con usted no hemos llevado a cabo el mismo tipo de experimento en otro tipo de aves ni de otras edades Doctor Christophe la segunda parte era su apreciación sobre el uso de vacunas recombinantes en presencia de anticuerpos maternales sí disculpen me faltó esa parte entonces exactamente ese es el punto de usar el vector tipo Marek porque se presenta como una forma asociada a la célula entonces tenemos que mantenerla en tanques de nitrógeno líquido para mantener valentemente en reviva de esta manera podemos estimular una respuesta inmune en presencia digamos de Marek y Nukasov entonces es una gran mejoría o una gran mejora especialmente en países endémicos donde las aves reproductoras están inmunizadas es decir tienen un alto nivel de inmunidad de origen maternal al nacer y esto mejora digamos que la efectividad o el trabajo de las vacunas comerciales ya sean inactivas o vivas bueno Marek es tipo Marek están asociadas y es la manera de activar una respuesta inmune en la presencia de esta inmunidad maternal por eso es que resulta tan atractiva muchas gracias por la respuesta doctor Rafael usted nos mostró unos slides donde muestra que la harina de insectos cubre los requerimientos de proteína cruda lisina treonina en las inclusiones sin embargo ¿cuáles serían las contraindicaciones o qué podemos esperar al qué contraindicaciones tenemos o qué efecto adverso podemos tener al usar estas inclusiones en las dietas en ave sí bueno no serían contraindicaciones pero más tener un cuidado depende del tipo de producto de cómo se produce cuál fase de la cosecha de la larva está puede tener más o menos quitina quitina es la cutícula que recubre los insectos entonces la quitina puede tener un efecto de inmunomodulación de mejorar la inmunidad pero también es un factor antinutricional o sea el ave no va a digerir entonces hay que tener en cuenta la cantidad de quitina y sacar este valor de lo que es la proteína cruda entonces al hacer una formulación de precisión hay que tener el cuidado porque no toda la proteína cruda es proteína verdadera porque la quitina es un carbohidrato indigestible pero que también lleva nitrógeno entonces hay que tener un poco de orientación ahí técnica de cómo hacerlo para sacar lo que es la quitina eso sería el gran digamos efecto adverso si uno no lo hace muy bien puede ser que tenga un efecto de bajar la performance pero lo único que veo de efecto que podría ser adverso perfecto muchas gracias doctor cristóf cuál sería la mejor manera de realizar monitoreo a un plan de vacunas recombinantes para nitastre hi o el isa y en caso de el isa qué kit deberíamos usar teniendo en cuenta que en colombia se emplean vacunas recombinantes en algunos casos recombinantes oleosas y en otros casos recombinantes oleosas y vacunas y de hecho cuando usamos este tipo de vacunas tenemos diferentes maneras de monitorear primero podemos usar una verificación rápida o hacer una verificación rápida de la calidad de la vacuna en la incubadora usando una manera de asegurar que los polluelos o los huevos estén inyectados de manera adecuada más adelante cuando hay un poco más de edad algunas aves digamos a los 28 días de edad aproximadamente de 28 a 35 días de edad esa es la recomendación se puede detectar en el laboratorio la presencia de la inserción para asegurar que el virus si el virus está ahí en cuanto a las pruebas de serología y los kits este tipo de vacuna inducimos la inmunidad pero la manera de monitorear puede variar por eso es que hay kits específicos que se pueden desarrollar hoy en día existen ITVET una compañía pero también BioCheck que desarrollan kits especiales que tienen la capacidad de detectar las respuestas de anticuerpos que se promueve por este tipo de vacuna lo que he observado es que al utilizar el ITVET o BioChain o Vitex o Simbiotics esos kits normales al usar esta vacuna de vector la detección de anticuerpos es más bien baja entonces es bueno mostrar como el desglose de la de la circulación de los componentes pero para asegurar que las aves están inmunes tenemos que complementar con otro tipo de kit entonces ya sea ITVET o BioCheck F que específicamente van a buscar estos anticuerpos que son generados por la vacuna de vector ahora si el programa incluye diferentes tipos de vacunas tecnológicas como viva o inactiva cualquier tipo de kit funcionaría diría yo porque va a detectar el anticuerpo que se origina por este tipo de vacunas muchas gracias doctor Rafael usted se refirió al uso de los de las larvas o de los insectos en el enriquecimiento de la gallinaza nos podría explicar un poco más al respecto qué insectos usan cómo es el modelo de aplicación y en qué etapa se usan larvas o adultos y bueno creo que esto es una aplicación que todavía está desarrollando mucho en la parte de I más D nosotros no utilizamos gallinaza aquí no tengo experiencia en ello porque nuestro enfoque es producir un producto que se va a exportar hacia Europa entonces la regulamentación es que no podemos alimentar la larva con gallinaza eso es más una idea de un sería un otro proyecto donde hay riesgos pero sobre todo riesgos biológicos que hay que entenderse bien entonces yo veo que la gallinaza si es una aplicación o la pollinaza o la gallinaza ambos o incluso para otras discretas de otros animales se puede sí está muy bien documentado el uso de Black Soldier Fly para tratar estos desechos ambientales pero habría que estar muy bien pegado a un proyecto de desinfección o sea de esterilización de la larva al final del proceso para poder tener la seguridad de que no va a llevar ningún virus ninguna bacteria ningún vamos a otro tipo de microorganismo o una enfermedad a los animales pero no tengo experiencia práctica porque nuestra empresa no utiliza gallinaza desafortunadamente perfecto muchas gracias por el interno están llegando muchos agradecimientos para el doctor Rafael el doctor Christophe otra pregunta para el doctor Rafael es que otros insectos usan en la producción aviar esta es la corta y una un poco más compleja es cuando usted se refirió al tema de inmunomodulación en aves utilizando PSF para el sector avícola nos podría ampliar un poco el concepto bueno los otros insectos que los dos otros insectos que está que son más comunes son los grillos el saltamonte los crickets tiene 70 puede tener 70% de proteína entonces es muy alto y también lo que es el gusano de la harina que es el muwarn esto es de hecho es el más antiguo el que más se utiliza para incluso para para agricultura esta ornamental pero estas otras especies no están muy bien desarrolladas a nivel industrial porque el tipo de alimento es distinto el gusano de harina se utiliza un alimento seco y solo puede ser a base de trigo entonces limita mucho lo que hace el uso de el efecto medio ambiental y los grillos claro más serían como vegetales entonces no tiene la misma versatilidad que black solar fly por eso que en el mercado el 85% de las industrias están enfocados hacia el black solar fly porque es el insecto que es más más versátil y se produce un tiempo de en siete días apenas las harinas de los gusanos de harina son tres meses para cosechar entonces es mucho más caro y la otra pregunta era la inmunomodulación sí claro el principal efecto inmunomodulador está pegado a la quitina que estimula el sistema inmune está muy bien documentada no solamente la quitina de insectos pero también de camarones que puede tener un efecto inmuno estimulante en la agricultura también la harina al tener efectos antimicrobianos va a cambiar positivamente digamos la microbiota intestinal porque lleva lisocimas péptidos antimicrobianos el 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 aceite el ácido láurico es antimicrobiano también entonces va a modular en el sentido de tener una microbiota más menos patógena entonces es un efecto indirecto en la inmunidad que puede tener perfecto muchas gracias para el doctor Christophe tenemos una pregunta acá en el abierta en el chat usted considera que se puede tener un efecto un comportamiento similar al usar este tipo de vacunas en reproductoras o ponedoras hay una parte que no no es clara pero entendería es por qué periodo o por cuánto tiempo se lograría la protección la protección entonces sí anteriormente me hicieron una pregunta similar entonces sí se puede usar en reproductoras y ponedoras y sí creemos que el mismo tipo de efecto se puede observar en este tipo de aves en términos de la duración de la protección hemos demostrado y hemos publicado que se da protección completa contra el genotipo 7 por el experimento del desafío a las 72 semanas de edad después de una aplicación de la vacuna el día 1 esto se hizo en ponedoras comerciales este experimento y fue publicado y obviamente entonces podemos suministrar este paper para mayor información este documento de este trabajo ok para el doctor Casabán nuevamente es doctor Casabán teniendo en cuenta nuestra situación tropical considera usted que en pollos de engorde el plan debe incluir vacunas vivas o vacunas vivas e inactivadas adicional a la recombinante cuál sería su apreciación al respecto so de hecho tenemos que ajustar el riesgo epidemiológico de Newcastle en un ambiente muy tranquilo por ejemplo como el ejemplo de Estados Unidos o de Brasil o Europa occidental donde sabemos que por un tiempo largo estas áreas han estado libres de la enfermedad de Newcastle y una sola aplicación de la vacuna de vector es suficiente y de hecho se está implementando en la industria de pollos de engorde por el contrario donde estamos un país endémico altamente endémico podemos pensar en México Indonesia entre otros no es suficiente ¿por qué? porque el reto es tan alto que puede afectar a las aves muy temprano en su vida entonces la vacuna de vector como cualquier otra necesita aproximadamente tres a cuatro semanas para poder llegar a su potencial completo entonces en un ambiente tan riesgoso si recomendamos mantener uno una o dos vacunas vivas administrarlas una al un día de edad para tener seguridad y una segunda dosis más o menos a los ocho o diez días de edad simplemente para cubrir esta etapa temprana de la vida del ave y después de esto la vacuna doctor va a hacer su trabajo entonces hay que ajustar el programa según la situación si se calma la situación como lo mencioné anteriormente paso a paso se puede eliminar una de las vacunas activas y luego todas las vacunas activas y ya se calma la situación por el contrario si se está complicando la situación si se calienta la situación como en muchos países por ejemplo si existe una cantidad digamos de o digamos de parvadas en donde existe un reservorio significativo o una incidencia de la enfermedad de Newcastle así como de otros virus hay que continuar observando de cerca y manteniendo algunas vacunas vivas nuevamente según la situación es importante tener un programa de vacunación flexible y ajustarlo según la situación y la presión ok bueno perfecto en este momento no tenemos más preguntas en el ah perdón aparece una no es la misma que ya acabo de responder el doctor Cristóbal bueno no tenemos más preguntas en el chat formuladas de mi parte queremos quiero agradecerles al doctor Cristóbal doctor Rafael por la presencia como expositores el día de hoy a todos los participantes y a las personas que estuvieron haciéndonos dándonos soporte de la parte técnica con la traducción y la transmisión muchas gracias a ustedes les cedo la palabra a César Pradilla para que le cierre el evento doctor Mauricio muchísimas gracias doctor Hermes doctor Casabán muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información tan importante y de tanta actualidad a todos ustedes naturalmente nuestra gratitud por acompañarnos una vez más en estos espacios e invitarlos a seguirnos en la medida que vayamos generándolo los que estaremos publicando recuerden que esta conferencia así como todas las conferencias virtuales estarán disponibles en nuestra página web www.amebea.org para su posterior consulta en nombre de todos nuestros asociados de nuestra junta directiva muchísimas gracias y esperamos volverlos a ver prontamente gracias saludos tengan un buen día bye bye adiós gracias adiós hasta luego muchas gracias hasta luego gracias